No solo se trata de una lista de nombres, sino de quienes representan un proyecto de liderazgo municipal para la comuna de San Antonio. Durante la mañana de este día jueves, se presentaron a la prensa el equipo de candidatos a concejales liderados por la abogada Constanza Lizana, quienes proponen dar a la gestión municipal un sentido más territorial en conjunto con la participación de las organizaciones sociales. Lizana comentó la importancia que el electorado conozca los proyectos de quienes desean representar a la comuna desde el liderazgo municipal. Efectivamente, esta es la presentación de las candidaturas que forman parte del proyecto de Alcaldía Ciudadana para San Antonio, que está compuesta y liderada por mi persona, pero que a la vez también viene empujada y trabajando en conjunto con el proyecto independiente, colectivo, participativo, que somos junto con un grupo de concejalas y concejales que es el que se va a presentar el día de hoy, que representan distintas miradas de San Antonio, pero sobre todo una mirada de transformación, de cambio por San Antonio. Son cuatro los candidatos que forman parte de este proyecto. Cada uno de ellos, desde su experiencia profesional y participación social, desean construir una gestión municipal de puertas abiertas, con directa relación con las representaciones sociales, asumiendo los desafíos de la política actual. Por ello, el perfil de los candidatos coincide en el conocimiento de la actual situación social de la comuna. Medio ambiente, cultura, arte, emprendimiento, educación y activismo son las áreas que representa este proyecto denominado Alcaldía Ciudadana. Valentina Riquelme Guerrero, Milco Caracholo Soto, Pedro Contreras Quijada y Oscar Abarca González Son los candidatos a concejales que acompañan la candidatura alcaldesa de la abogada Constanza Lizana.